Yo me haré Polanco, yo me haré Polanco, yo me haré Polanco, vamos todos a votar Yo me haré Polanco, yo me haré Polanco, yo me haré Polanco, el diputado de Ultramar Yo me haré Polanco, yo me haré Polanco, yo me haré Polanco, vamos todos a votar Yo mare Polanco, yo mare Polanco, yo mare Polanco el diputado de Ultramar Yo mare Polanco, 2020, 2024